Hola, ¿qué tal? Como veis, vamos a iniciar un nuevo tema de grabación de vídeos, gracias a la aportación de mi hermano, que en estas cosas controla la tira. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Este y un artículo, como veis, del lunes 27 de ayer, 27 de febrero, como veis, de Economía de Nueva España. Y lo que nos dice que hay una gran distancia entre lo que lleve la tributación de la Unión Europea y el caso de España. Y también se nos dice, algo que parece muy importante, que la opinión que tenemos los españoles respecto al sistema impositivo, como veis aquí, pues no lleve la que parece real. Yo tengo una explicación, sobre todo si analizamos toda la cola de los ingresos de las grandes figuras tributarias, que luego yo voy a intentar explicar en un pequeño análisis que tengo, no sé si me atrevería a decir personal, pero sí que hay un trabajo elaborado, bueno, sobre, digamos, un estudio de la situación española actual. Bueno, aquí veis la situación de España en cuanto al peso público, 38,2%, respecto al PIB siempre, y el gasto público que estamos, pues, en una situación bastante por encima también del Reino Unido o de países también de la Unión Europea, ¿no? Ahora, una vez visto este recorte de prensa, vamos a pasar a otro área de trabajo que es el siguiente, ¿no? Bueno, pues yo aquí lo que hago, oye, un análisis, vamos a intentar cambiar de la zona de ubicación. Bueno, sabéis que durante los últimos años lo que hubo en España fue una política contractiva, que se aplica siempre, una política de este tipo, siempre se tiende a aplicar en situaciones en las que hay un exceso de demanda, ¿no? Bueno, el caso español, evidentemente, no era un exceso de demanda. Estas políticas restrictivas, lo que se caractericen por una reducción del gasto público y un aumento de los impuestos. La idea es que si estamos en esta situación, en este punto, en esta situación B, pues la curva de demanda tiene que venir hacia aquí porque los precios estarían muy altos y habría un exceso de producción que lo que pretende es reducir, digamos, la capacidad adquisitiva de la población para evitar que existan inflaciones, que sería esta subida del precio, etc., ¿no? Bueno, aquí algo que es muy importante es que este tipo de medidas siempre se tienen que aplicar, como vemos aquí, en situaciones en las que estamos próximos a lo que lleve un óptimo pareciano o una situación en la que nos encontramos sobre la curva de frontera de posibilidades de producción y en la que es muy difícil o es imposible el situarnos en situaciones mejores. Luego, imposible que nos encontremos en una situación mejor a partir de un punto como el que nos encontramos aquí y lo que puede llevarle a una inflación. Por eso, digamos, la necesidad de que la curva de demanda se desplace puntualmente hacia esta situación. ¿Cuál es el caso español? Bueno, pues el caso español es que nos encontramos en una situación de crisis de demanda, lo contrario a lo que ocurría en un momento en el que habría que aplicar una política contractiva, una situación de crisis de demanda y no nos encontramos en un punto óptimo de producción, estamos en una zona óptima. ¿Qué ocurre si aplicamos entonces una política restrictiva? Bueno, pues que nos encontraremos en una situación como esta. ¿Y qué ocurre? Que inicialmente la curva de demanda se desplaza hacia aquí, como vemos esto que está aquí, lo que lleva a un punto en el que habría una producción inferior que sería esta, de unos precios inferiores. Claro, el mercado tiende a ajustar entonces, ante una situación como la que vemos, la curva de oferta en los bienes y servicios, o sea, la producción tendría a reducirse hasta una situación de equilibrio en la que tenemos en el punto C, que sería esta. Bueno, ¿qué ocurre? Que si lo trasladamos al mercado de trabajo, que es donde nos situamos, digamos en el fin de este análisis, lo que se produce ya una situación en la que se reduce la mano de obra o la capacidad de las empresas para producir, porque sería un desplazamiento tanto de la curva de oferta como de la curva de demanda hacia esta situación, inicialmente las empresas necesiten menos mano de obra, con lo que la curva de demanda viene hasta aquí, y al final de todo se produce un ajuste en el cual cada vez también hay menos gente con capacidad para trabajar en el mercado de trabajo o para ofrecer trabajo. Bueno, pues, ¿cuál llegamos a la reflexión final? Bueno, pues que estos gastos sociales, debido a la situación del mercado de trabajo y a la pobreza y la exclusión, es lo mismo que lo que nos refiere esto que vemos aquí, y evidentemente los impuestos directos e indirectos, es imposible que permitan incrementar lo que tenemos aquí, puesto que, por un lado, hay poca gente que tiene unos sueldos o unas rentas que estén por encima de lo que se considera como, digamos, imponible, y el IVA, aunque sube al 21%, como la riqueza es menor, pues, ¿qué ocurre? Que cada vez se consume menos. Luego, como veis, este mejunje que yo me apliqué aquí y que yo me monté aquí, determina el que esta noticia que aparece en el periódico y que puede darales, o que podía darales, a planteamientos neoliberales que pretendiesen aumentar los impuestos y reducir el gasto público, pues, vemos que lleve una aritmática y una imposibilidad terrible. ¿Por qué? Porque cada vez se necesitan más gastos sociales para que se incremente la posibilidad de que las personas puedan vivir dignamente, y evidentemente, cuando el nivel de renta y el nivel de beneficios de las empresas es muy pequeño, pues, es imposible que aumente la capacidad adquisitiva o la capacidad recaudadora del Estado. Si lo unimos, como decimos, a lo de que el IVA, el 21%, por mucho que se suba, el poder adquisitivo de las personas va a reducirse, y va a ser imposible que se consuma y que se aumente, digamos, la carga recaudadora. Por esta parte, pues, la situación es nefasta. ¿Cómo se mejoraría? Bueno, pues, gracias a, o aprovechando o apoyándose en situaciones como las políticas que hizo el señor Mario Grady, que eran lo contrario de esto. Sería, bueno, pues, ¿qué ocurriría? Vamos a pintarlo aquí en color rosa. Bueno, pues, lo que ocurre sería lo siguiente. Que la curva de demanda se desplazaría hacia aquí. Esto llevaría a que, al nivel de precios, se necesitase que la curva de oferta también se desplazase hacia este punto, porque habría que dar más capacidad adquisitiva y más capacidad productiva a estos deseos de demanda, porque la gente tiene más dinero. ¿Qué ocurre en el mercado de trabajo? Bueno, pues, antes de nada, vamos a cambiar la foto, la imagen esta de aquí, para que no nos entorpezca, y en el mercado de trabajo pasaría tres cuartos de lo mismo. Inicialmente, como todo este movimiento de necesidades de producción haría que las empresas necesitasen más mano de obra, pues, ¿qué pasaría? Que la curva de demanda de trabajo que hacen las empresas vendría hacia aquí, y evidentemente, a la larga, la curva de oferta de trabajo vendría hasta aquí, con lo que el mercado aumentaría en toda esta cuantía. Bueno, ¿pueden ser, digamos, medidas factibles? Pues, claro que son medidas factibles. ¿Pueden ser medidas aplicables? Pues, claro, son medidas aplicables. El problema está en que hay una cosa, que la vamos a escribir aquí, que es la deuda pública, que tiene que estar por debajo del 3%, el déficit público, perdón, la deuda no, el déficit público, el déficit público, que tiene que estar por debajo del 3%, y que hay una cosa que se llama deuda pública, que nunca debe estar por encima del 60%, y que en el caso de España, por ejemplo, está por encima del 99%. Cuando esto ocurre, cuando nos encontramos en situaciones como estas, pues, evidentemente, todo lo que nos podamos plantear resulta bastante peligroso, puesto que esto que está aquí, este cuadernillo, esta cajilla que está aquí, son los objetivos de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea. Bueno, espero que os haya servido esta pequeña reflexión, o larga reflexión, perdonar el tema de, digamos, la mala manipulación de los nuevos programas, pero, desde ahora, vamos a intentar hacerlo un poquitín más interactivo, un poquitín más ejemplarizante, y con una capacidad un poco más visual. Como siempre, gracias por vuestra presencia, y hasta otra nueva ocasión. Muchas gracias y un abrazo.